El camello se pinchó con un cardo del camino y el mecánico Melchor le dio vino. Baltasar fue a repostar más allá del quinto pino. Entranquilo el gran Melchor consultaba sus longinos. No llegamos, no llegamos y el santo parto ha venido. Son las doce y tres minutos y tres reyes se han perdido. El camello cojeando más medio muerto que vivo. Va espeluchando su ferpa entre los troncos del olivo. Y acercándose a Gaspar Melchor le dijo al oído. Vaya birria de camello que en el oriente te han vendido. A la entrada de Belén, al camello le dio hipo. ¡Ay, qué tristeza tan grande en su berfo y en su tipo! Se le iba cayendo la misra a lo largo del camino. Baltasar lleva los cofres, Melchor empujar bichos. Y a las tantas ya de larvas ya cantaban los pajarillos. Los tres reyes se quedaron boquiabiertos indecisos. Oyendo hablar como un hombre a un niño recién nacido. No quiero oro ni incienso ni esos tesoros tan fríos. Quiero al camello, les quiero, les quiero, repitió el niño. A pie fueron los tres reyes cabizbajos y afligidos. Mientras el camello echado le hace cosquillas al niño.